Hola mi gente bella, soy Nena, bienvenidos a mi canal. Hoy haremos esta bonita manualidad. Cortaremos a la mitad el cartón. Vamos a pegar con silicón. Unimos las dos partes. Cortamos muy bien ambas partes y los bordes. Pegamos en un nado vasito. Cortamos la flor y las hojas. Vamos a colocar las argollas o portallaves. Por acabado vamos a decorar con mesh en color plata en todo el borde. Y así nos queda la manualidad terminada de este día. Colocamos un pedacito de listón en la parte de atrás para colgar. Y la leyenda El Salvador en color plata. Si te ha gustado regálame un like, comenta y comparte con tus amigos. Búscame en las redes sociales, en la cajita de descripción están los links. Activa la campanita para no perderte mis videos y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!